Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y su unidad de discapacidad Ser Capaz promueve servicios de habilitación, rehabilitación, procesos de participación ciudadana y promoción en los derechos de las personas con discapacidad en Medellín. Junior encontró beneficios en las estrategias de la unidad como el apoyo en orientación sociolaboral y económico. Mi nombre es Junior Renteria Murillo, llevo en el tiro con arco seis meses, me gustó este deporte porque me da la posibilidad de todos los días despejar la mente, sentir que soy útil, me ayudó mucho a encontrar una pasión porque en ese tiro con arco encontré la pasión de el deporte, pensaba que el fútbol lo era todo, pero me enamoré de ese deporte que es el tiro con arco y tengo muchos proyectos hacia el futuro, entonces lo ideal es seguir creciendo en este deporte y lograr muchas metas en este deporte. Tocan de silatónico, con los plásticos. Profesor buenos días. Junior. ¿Cómo amanece? ¿Cómo amanece? Bien, gracias a Dios profe. Eh, cuádate, ya acabo acá y te paso la empanada. Listo profe. Listo. 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 ¡Qué boca! ¡Wiii! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! Bueno, esto es la implementación de Junior. Por las condiciones especiales de él, le facilitamos la sacada del arco porque acá en la liga cada uno es encargado de sacar su propio implemento. Entonces, vamos a trabajar. ¿Ya calentaste? Ya calentaste el terabando. ¿Cómo el disparador? Ya sabes qué hacer con el terabando. Vamos a hacer el calentamiento. ¿Listo? Listo, profesor. ¿Listo? ¿Cómo vas? ¿Qué pasó lo de la silla? Ah, profesor, está en trámite todavía. Pues, en este mes creo que ya me lo entregan ya. Ah, listo. Recuerda por detrás. Listo. Vamos a disparar a 50. Vamos a hacer un chequeo. Vamos a hacer una doble distancia. 72 flechas. Listo. Tres series de práctica. Y recuerda lo del apoyo que estamos trabajando. Ah, listo. Listo. Listo, profe. Se termina de calentar bien y ya vamos acomodando el blanco. Profe, normalmente una rutina de junior tiene características distintas, especiales o… No, por lo general se trabaja… No, por lo general se trabaja muy similar es el trabajo diario. Llega, calienta, se hace la preparación física y ya vamos a disparar volumen. Por lo general dispara entre 150, 180 flechas. Y ya depende del trabajo. Hay días que se puede hacer el trabajo con chequeos o solo trabajo de volumen. Digamos que el junior cuando nos llegó es casi que un talento nato, porque él al segundo día de haber llegado acá a la liga ya estaba abriendo un arco de casi 40, 50 libras. Que eso generalmente una persona se demora casi dos años en adquirir eso. Entonces con junior digamos que se vivió un proceso un poquito adelantado, pero por el mismo talento con el que él llegó. Vamos diagonal. Vamos diagonal. Eso es. Listo, hasta 90 no más. Dale con el otro brazo. Listo, ya acabaste con los demás Listo, ya acabaste con los demás Dale, guárdate la van y vamos a disparar Listo, ya acabaste con los demás Listo, vamos a hacer 150 flechas Listo, brome Tres series de práctica y un doble Poner la bandera Listo Listo, ya acabaste con los demás Listo, ya acabaste con los demás ¿Cómo es el tema de la preparación? ¿Cuánto dura, Junior, el calentamiento? ¿Cómo es esa etapa? El calentamiento, por lo general, es bueno hacerlo de media hora Para activar bien los músculos y hacer un buen estiramiento Se trabaja también con el teraband para hacer la simulación de la aberta del arco Que es lo importante para no tener alguna lesión también Eso es lo más esencial más que todo Saber estirar para no tener lesiones Y después de terminar la sesión del entrenamiento También volver a estirar con el teraband nuevamente ¿Y qué rutina tenés hoy? Hoy tengo las 150 flechas a distancia de 50 metros Tres de prácticas y luego un chequeo ¡Buenoso! 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 Junior, 9 a las 7 Voy a ir un poquito abajo Listo, dale Fuerte al centro Recuerda el apoyo Eso es Bien, mueve a las 7 Mueve un poquito a la izquierda y 2 a abajo Este fuerte es la espalda Bueno apoyo en la cara Eso es, muy bien Junior mira, se te había olvidado Ah listo, gracias profe Los binoculares Listo, ya sabes cuál fue la que se te fue a la derecha Listo Esa la va a disparar de primero Vale Listo, arranca el tiempo Junior pese al poco tiempo que lleva En el último ranking nacional Pese a que fue su primer evento En este pudo romper dos Dos récords nacionales Uno en una distancia Y el otro en la sumatoria Que es la sumatoria de las dos distancias En cuanto a proyección Muy bien, igualito En cuanto a proyección sigue Para él el siguiente objetivo es lograr ir a México En donde va a luchar el cupo olímpico En este torneo que pasó ahorita en Bogotá Él supera la marca mínima que le exigen en el olímpico Será de 650 puntos Él ya rompió esa marca Y ya tiene que ir a México a buscar el cupo individuales Bien, todo el centro Igualito Y listo En eso es lo que estamos Bien, un poquito a la derecha Un poquito a la derecha Seguro Buen apoyo Eso, es buen encare Muy bien Un poquito a la derecha Vamos con eso Un poquito más de control Listo Estoy pegándole las plumas Porque se le están despegando las plumas ¿Cada quien es responsable de su equipo? Sí, cada quien se hace cargo del equipo que tiene ¿Cuáles son las metas tuyas en la vida con este deporte? La verdad Llegar Ganar varias medallas En competencia de Panamericanos Olímpicos Y poder Dedicarme de lleno a este deporte ¿Tenés dudas o tenés Por el contrario Estás muy convencido? No, yo sé que Todo deporte conlleva A ser muy disciplinado En ello Y debes Día a día Trabajar duro Para poder lograrlo Y estoy convencido Que si sigo así Lo podré lograr Profe Doctor ¿Cómo vamos mío? Bien, profe Vamos a trabajar hoy Bíceps, tríceps Hombro Y hacemos un trabajo específico Con la polialis Listo Venga, empecemos con hombro Ubicate ¿Así? De frente ¿Así? Sí No, de frente a la Ah, sí A la salida, sí Vamos Me dice si con el peso está bien o Vamos a hacer ocho repeticioncitas Con eso, listo Que te llegue a la altura de los hombros Dale ¿Ocho? Sí, ocho hasta los ojos Sí Ah, pues va a dar nomás hasta la vista Y volumen azul Si no, que no va a ir Se va como ¿Pero vayan hacia atrás? Sí Si quieres Le ponemos una de estas acá atrás Y a ver si ahí usted da bien Pe问 No se... Ya No se... No se... No se... ¿Alguna vez recordaste el accidente? Pensaba en eso. Pues en ocasiones sí, hay días que uno no amanece como de la mejor actitud, pero por lo general casi siempre amanezco contento, feliz, entonces no. Más que todo cuando, por ejemplo, en la calle hay muchas barreras, a veces, rampas que no te dan o huequitos, entonces es muy maluco en esa parte, pero el resto no. Cuando me acuerdo del accidente, pues, fue algo, ¿cómo dirá?, pues no estaba para mí pronosticado ni nada de eso, pues fue algo así, salir de mi trabajo y encontrarme con otros compañeros y sentarnos a partir ahí. Y en un momento así de la nada llegaron dos tipos disparando y hirieron a otro compañero que estaba con nosotros y a mí me cayó un disparo y al otro lo asesinaron. Parece obvio pues, pero la vida cambia radicalmente, ¿cierto? Sí, la vida cambia mucho porque no es lo mismo tú poder, ¿cómo te dijera?, a la hora que, porque yo vi en una pendiente muy ese, entonces muy maluquito para salir a la calle, para coger el transporte, por ejemplo, para arrimarme al metro, o para coger el bus, tiene que ser alguien que me acompañe y ya, pues, de ahí, pero el resto yo, pues, ando solo, pero sí. Y ya, 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 ya. Hola, ¿cómo estás? Hola, tío. Bien, José. Tómale, buen parito. Hola, ayudo. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Va a tomar agua? Un poquito de agua, sí. ¿Fría? ¿O de acá? O de la llave. ¿Y qué? ¿Cómo le fue? ¿Qué le han dicho allá? No, me fue súper bien, gracias a Dios. ¿Qué le han dicho del arco? Estoy esperando aún que se reúnan los profesores, a ver qué les dicen, para ver si me dan el arco nuevo. Ah, bueno. Ojalá sí se lo den. A ver si así nos ganamos una medalla. Con el favor de Dios, sí, así va a ser. Ay, pues sí, ojalá. Se gane eso yo. Toca lucharla. Ah, sí. La meta es traerme una medalla allá, con el favor de Dios, y sacar buenos resultados para seguir viviendo a diferentes competencias. Ah, sí. ¿Y qué es lo que le han dicho en México? Ah, no. Eso comienza del 23 al 29 de marzo del 2020. Es el cuarto para un americano. Ay, ojalá sí pueda ir para allá. ¿Y quién es que le va a dar el patrocinio para ahí? No, posiblemente la federación y la fundación, creo que me dan los pasajes, los tiquetes, me los dan ellos. Y no sé, pues, el resto cómo será que cuadran ellos allá. Ay, ojalá sí le ayuden bastante. Sí, esperemos que sí, que me ayuden bastante para poder ir. Y la meta es hacer una buena participación y que de ahí en adelante Colombia siga siendo nombrado en los Paranáamericanos. Ah, sí. Pero de todas formas tiene que esforzarse mucho y ir a entrenar de aquí a marzo, ¿es que me dijo que era? Sí, en marzo. Ya eso es... Pues el 22 de marzo se debe estar allá. Ah, bueno. Ya sabe que tiene varios meses para que se prepare bien. Sí, con el favor de Dios, así va a ser todo. Bueno, a nivel personal, yo sé que es una persona muy, ¿cómo es?, muy responsable. Es echado para adelante, dedicado y muy respetuoso. Y a nivel de deportivo, yo sé pues que él ha avanzado mucho y yo sé que le va a ir bien. Bueno, a pesar de que vos estés en la silla, igual tenés las responsabilidades en la casa normales. Sí, al igual hago los oficios normales en la casa, barro, trapeo, cocino, organizo las camas, al igual tengo responsabilidades. O sea, a tu mamá ha sido como, hágale, siga, ¿no? Pues como hay que pensar, no haga nada, ¿no? Porque también yo, en una parte sí, pero primero sí me consentía mucho y tal, pero entonces yo, a mí no me gusta casi que me hagan las cosas. Entonces, me voy como acostumbrando, porque cuando uno lo acostumbran tanto a mimarlo como por decir, se va acostumbrando a depender casi siempre diario de las demás personas. Como que, si no me hacen esto, no puedes. Entonces yo mismo me proponía hacer algo. Si no alcanzaba, buscaba la manera de alcanzar esa parte donde necesita alcanzar. Y la escoba, aprendí a barrer solo, así, una vez se fueron y me quedé solo en la casa. Y cogí la escoba y empecé a buscar el lado, el lado, hasta que le cogí y barrí. Después trapeé, organizé la cocina y todo. Cuando llegaron, me preguntaron que qué amigo me había ayudado a organizar la casa, porque la había encontrado limpia. Y yo no, yo solo. Y es que no le creemos. Y yo sí, en serio, ya empecé a mostrar que sí podía. Y ya entonces, de ahí en adelante, cuando se van, ya sé que cuando se van, encuentran la casa limpia, porque al igual yo barro, trapeo, hago la comida, lo que tengo que hacer. Que me lamente de algo, me arrepienta de algo. No, para nada. Pues creo que la vida tiene muchas vueltas. Y pues, la verdad es que me arrepiento de algo. Siento que eso me ayudó a ser mejor persona, porque te ayuda a mirar la vida de otra perspectiva, a valorar muchas cosas más. Entonces, al igual no siento que me arrepienta de algo. 19.572 personas con discapacidad y sus familiares han accedido efectivamente a sus derechos gracias a los programas del equipo de discapacidad. No. alguna vez de eso, si no en un grupo de discapacidad. No. 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 Gracias por ver el video.